Sigo aquí de pie, más fuerte que ayer, a paso lento con toda my friend Sigo mi ruta con toda mi fe, haciendo rap hasta envejecer Habla lo que quiera, que esto no me afecta, entre malo hagan seguir en línea recta No desvío mi camino de nadie, ni siquiera quien dice ser mi amigo, esto es real Cuando se trata de hipocresía, tu espalda se sana Hablando porquerías, es pura física envidia, pero es mejor despertarla que sentila O dime tú que penas, apunta de rimas, te dejo en silencio y te muestro lo que es talento Tú que me criticas, dime si te atreves a escribir en tu cuaderno, esto es lo que represento Vengo del keto, soy colombiano parcero y no me arrepiento de eso, mucho menos de ser un rapero Y espero te quede claro, firme me voy a mantener hasta el día que mi Dios La vida me pueda conceder una vez más, reventando a los parlantes WF, una vez más, reventando a los parlantes WF, yeah